Cuando llega un amor imposible La ternura se vuelve melancolía Y mira cómo tira ser tan romántico Cuando tocas el punto sensible En el arte, en el sexo y en la poesía Y mira cómo tira ser tan auténtico Esta noche de luna en celo con ganas te daría Esa cosa que va enredando tu vida con la mía Como algo mágico Siempre tú Amándolo que amante tú Bandera de rebelde juventud Quiero ser libre como tú Despertar en el alba mojada Por el agua de un sueño estremecida Y mira cómo tira ser tan romántica Ocultar las ojeras de anoche Y en el párpado un brillo de purpurina Y mira cómo tira ser tan auténtica En la flor de tus quince años Brotó la fantasía Brotó la fantasía Y a los veinte mordes son fruta Abierta en una orgía De amor y mordes son fruta De amor y mordes son fruta Siempre tú Amándolo que amante tú Bandera de rebelde juventud Bandera de rebelde juventud Bandera de rebelde juventud Quiero ser libre como tú Quiero ser libre como tú Amándolo que amante tú Amándolo que amante tú Si amándolo que amante tú Si amándolo que amante tú Siempre Bandera de rebelde juventud Y en el párpado de rebelde juventud Quiero ser libre como tú Quiero ser libre como tú Tú Siempre Amándolo que amante tú Siempre 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 Siempre